Amémonos de corazón No de labios ni de oído Amémonos de corazón No de labios ni de oído Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentres reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentres reunidos ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? Enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Familia, muy buenos días Sean todos bienvenidas Y bienvenidos a la Eucaristía A la acción de gracias De nuestro Señor Jesucristo Con todo el cariño Esta Santa Misa La queremos ofrecer Por aquellas personas En las cuales no pueden asistir Al templo Por aquellos enfermos Incluso por aquellas personas Secuestradas Que están en centros penitenciarios En unidades médicas Y hospitalarias Por tantos niños Por tantas familias Por tantas personas Necesitadas De nuestra oración En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz De Cristo Buen Pastor Estén este día Con todos ustedes Hoy es 19 de marzo La iglesia nos invita A celebrar La gran solemnidad De San José El Esposo de María En la presencia Del Señor Jesús Reconozcamos nuestros pecados Y pidamos el perdón Yo confieso Ante Dios Todo poderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios todopoderoso Tenga misericordia De nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Señor 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 Ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo y en la gloria de Dios Padre. Amén. Hacemos oración. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste al fiel cuidado de San José. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a escuchar en este momento la Palabra de Dios. Lectura del Segundo Libro de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán, ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor, cuando se cumplan tus días y reposes con tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré tu reino. Será Él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para Él un padre, y Él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos, su linaje será perpetuo. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste la misericordia es un edificio eterno. Más que el cielo, has afianzado tu fidelidad. Su linaje será perpetuo. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo. Edificaré tu trono para todas las edades. Su linaje será perpetuo. Él me invocará. Tú eres mi padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza será con Él estable. Su linaje será perpetuo. Oigo tu palabra, que me vivifica. Mi salvación será. Mi salvación será. La escucharé, Señor, mi Dios. Dios. Dime tu palabra, y seré dichoso. Señor, haz que florezca en mí, y te la vuelva a ti, Señor. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo, no quería difamarla. Decidió rechazarla en secreto. Pero apenas había tomado esta decisión, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, «José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre a Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. ¡Qué bonito en este día celebrar la Eucaristía, acá en Telemedellín! Un cordial saludo a todo el personal operativo, a todos los que están aquí acompañándonos en este lugar tan especial para traer la presencia del Señor Jesús. San José. Si alguien me preguntara, Reinaldo, ¿cuál es como la principal cualidad de San José? Yo le diría es que supo cuidar. Se le entregó dos excelentes tesoros. El tesoro de una esposa, porque la esposa es el tesoro para el hombre. Y se le entregó el tesoro de un hijo, aunque no fuese biológico de él, pero se le entregó el cuidado de una familia y de un hogar. Luego la clave de hoy es, yo te cuido y yo me cuido. En estos tiempos que estamos viviendo actualmente, el mensaje de San José hoy sí que es pertinente. Yo te cuido y yo me cuido. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué José cuidó? Y que incluso tuvo que haber tenido una poderosa influencia en la educación de Jesucristo. Jesucristo, cuando en su vida terrena, en su vida pública, todo lo que hizo fue para cuidarnos. Veía a un enfermo y le daba la salud. Veía a la mujer adúltera, la cuidó porque la llevan a apedrear. Veía a mujeres llorando, viudas llorando. Le prometió el paraíso al ladrón en la cruz. Todo lo que Jesús hacía era para cuidarnos, sanando hambre física, sanando hambre mental y sanando hambre espiritual. Porque te cuida. Entonces, si alguien cuida como José y quizás lo aprendió perfectamente Jesús. Es que yo te cuido porque yo te amo. Es que la persona que ama, cuida. Si tú tienes a alguien quien te ama, estoy absolutamente seguro que quien te ama te cuida, te protege. Cuida al prójimo y prójimo significa todo aquel que necesite de ti. Cuida al prójimo, a todo aquel que te rodea en este momento, porque somos de la misma especie. Aquí no hay diferencia en este momento de credos, ni de corrientes políticas, en fin. Yo te quiero cuidar. Cuídame, por favor, cuídame, que también soy un hijo de Dios. Cuídame, que puedo ser tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu abuelo, tu abuela, tu vecino. Pero cuídame, por favor, como San José lo hizo. Cuídame, pero también te vas a cuidar. Y te vas a cuidar porque tú eres un tesoro para nosotros. Porque tú eres un hijo de Dios. Por lo tanto, te vas a cuidar. Cuídate, porque eres un santuario, porque eres templo del Espíritu Santo. Cuídate, por favor. Si tú te cuidas y tú me cuidas, llegaremos nosotros a crear una nueva conciencia de humanidad. Permíteme decirte algo. Esta mañana, cuando hacía mi meditación personal, en el libro del Éxodo nos habla de las pestes, plagas de Egipto. Pero eso era porque ya mi Dios había hablado tanto a través de los profetas, de sus mensajeros, que finalmente tuvo que acudir a otros medios diferentes para que la humanidad despertara. Y quizás estamos despertando una nueva conciencia. Y nos estamos dando cuenta de que hay otra cosa más esencial. Y es la persona. Nos hemos apegado tanto a lo accesorio, a lo funcional. Yo te pido el favor que te cuides y que me cuides. Porque estamos en un país hermoso llamado Colombia. Y en esta tierra hermosa que Dios también la creó. Quiero pedirle hoy a San José para que cuide nuestras familias y te cuide a vos y me cuide a mí. San José, inspíranos el gesto y la palabra oportuna para poder cuidar a mi prójimo, que es todo aquel que necesita de mí. E inspírame, e inspira en mi vida, el autocuidado para tener una salud física, mental y espiritual. Amén. Hermanas y hermanos, ustedes creen en Dios Padre, creador del cielo y de la tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació, padeció, murió y resucitó hasta la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Conmigo, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia, que alegres profesamos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan y por este vino. Fruto la tierra del trabajo del hombre que en esta mañana te presentamos, ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre Señor. Señor, quiero reiterar que esta Eucaristía la quiero ofrecer por ti, por aquella persona que está en la casa y no puede asistir al templo, por aquellos adultos mayores, por los niños, por aquellos enfermos, aquellos que no están en centros penitenciarios, en hospitales, por los secuestrados, por los que están en los aeropuertos, en otros países. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, recibe a tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que así como San José se entregó con piadoso afecto a servir a tu único Hijo, nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón puro, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el cielo, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José. Porque Él, hombre justo, que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, siervo fiel y prudente, que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara a su esposa y a su único Hijo. Concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por Él los santos ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno se está en cielo y la tierra. De tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh Hosana en el cielo, oh Hosana, oh Hosana, oh Hosana. Hosana en el cielo, santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan. Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra, de tu siervo el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo, los demás obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, quienes se preparan para la vida sacerdotal y consagrada. Lleva Señor a tu iglesia a su perfección por el amor. Recuerda a nuestros hermanos difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y proclamar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Lleno de fe y de amor, dirijámonos con la oración que Cristo nos enseñó a vivir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda intranquilidad, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y en esta mañana a nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No viene de nuestros pecados, que son muchos, sino en la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, con seno a la paz y la unidad, tú quieres y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo está en este día con todos ustedes. Compartamos un signo y un gesto de paz. ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! ¡Gordero de Dios que quita el pecado del mundo! Todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Lo que agrada a Dios en mi pequeña alma Es que amé mi pequeña y mi pobreza En la esperanza ciega Hagamos nuestra comunión espiritual Al no poder recibir la comunión sacramental Te quiero recibir, Señor, en este momento Para que tú acontezcas en mí Me habites, me llenes de tu paz, de tu amor y tu bondad Oremos Defiende, Señor, con tu protección a tu familia Para que hoy alegres al celebrar esta solemnidad de San José Y saciarla con este alimento espiritual Conservemos la bondad en ella Por Jesucristo nuestro Señor Amén Quiero agradecer por tu presencia en esta Eucaristía El Señor esté con todos ustedes Y la bendición de Dios que es amor Padre, Hijo y Espíritu Santo Permanezca sobre ustedes todos Amén Amén Pueden ir en paz Gracias a Dios Un lindo día Cuídense y los quiero mucho Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar